Bueno, gracias, dándoles gracias al señor prefecto, la atención ha sido magnífico, magnífico porque no ha habido estos tipos de ayuda por acá por el campo, por el motivo de muchas personas, son personas de tercera edad y no han podido trasladarse para la ciudad, y gracias señor prefecto que se ha acordado de la gente de la tercera edad, de todos mismos, para bienestar de todos y le agradezco porque igual, yo he venido con mis niñas que han estado poco mal con la gripe, con síntomas de dolor de barriga, la otra hija he venido con mis dos niñas y gracias señor prefecto y gracias a todos los que están aquí atendiendo, y le agradezco muchísimo, gracias, un médico me dio vitaminas, lo que es, todos estos remeditos, gracias, le agradezco. ¿Qué le recomendó el médico? Me recomendó que de los jarabes a los niños, que esté todo pendiente de estos horarios y gracias, la atención del señor, del médico, del doctor ha sido magnífico y espero que continúe así por todos lados que vaya, gracias.